Parece que van llorando, parece que van llorando, las flores sobre sus pasos, parece que van llorando. Las flores sobre su paso Parece que van llorando Parece que van llorando Al ver la gran agonía en su rostro reflejado Al ver la gran agonía En su rostro reflejado Tener cuidado costalero Que no se caiga una flor Que no se apague una vea Que lleva sobre tus hombros A ese Cristo con su pena Solo se escucha en la noche Los pasos del costalero Solo se escucha en la noche Los pasos del costalero Solo se escucha en la noche Los pasos del costalero Los pasos del costalero Y de una saeta a cantar A ese Cristo y al maelo Y de una saeta a cantar A ese Cristo y al maelo Tener cuidado costalero Que no se caiga una flor Que no se apague una vea Que lleva sobre tus hombros A ese Cristo con su pena Que no se apague una flor